Old Boy, película estrenada en 2013 del director Spike Lee, protagonizada por Josh Brolin como Joseph Doucette y Elizabeth Olsen como Marie Sebastian. Remake estadounidense de thriller y drama, cuenta la historia de un ejecutivo de una agencia de publicidad al que secuestran y retienen durante 20 años en la más completa soledad, sin que nunca sepa a qué se debe su reclusión. Cuando por fin la liberan inesperadamente, se lanza a una obsesiva búsqueda para descubrir quién ideó el extraño y retorcido castigo al que fue sometido. Pero no tarda en descubrir que sigue atrapado en una complicada y malévola conspiración. Durante su búsqueda tiene una malograda relación con una joven trabajadora social y acaba conociendo a un hombre esquivo que dice tener la llave de su salvación. Pandorum, película de ciencia ficción estrenada en 2009 del director Christian Alvart, protagonizada por Ben Foster como Cabo Bower, Dennis White como Teniente Peyton y Antietraou como Nadia. Dos miembros de la tripulación de una nave espacial, el Teniente Peyton y el Cabo Bower, se despiertan en sus cámaras de hibernación sin recordar nada de lo que ha sucedido, ni quiénes son, ni cuál era su misión o por qué. Aparentemente son los únicos supervivientes. Conforme se adentren en las zonas más profundas de la nave, descubrirán que no están solos y desvelarán el terrible misterio que rodea la desaparición del resto de la tripulación y de los pasajeros. Pronto se darán cuenta de que mantenerse con vida es mucho más importante de lo que pueden imaginarse. Es el único modo de evitar la extinción de la raza humana. El truco final, película estrenada en 2006 del director Christopher Nolan, protagonizado por Hugh Jackman como Robert Anguier y Christian Bale como Alfred Borden. En Londres, a finales del siglo XIX, una época en la que los magos eran los ídolos más aclamados, dos jóvenes ilusionistas se proponen alcanzar la fama. El sofisticado Robert Anguier es un consumado artista, mientras que el tosco y purista Alfred Borden es un genio creativo, pero carece de la habilidad necesaria para ejecutar en público sus mágicas ideas. Al principio son compañeros y amigos que se admiran mutuamente. Sin embargo, cuando el mejor truco ideado por ambos fracasa, se convierte en enemigos irreconciliables. Cada uno de ellos intentará, por todos los medios, superar al otro y acabar con él. Truco a truco, espectáculo a espectáculo, se va fraguando una feroz competición que no tiene límites. Gotan, serie de drama estrenada en 2014 del director Danny Cannon, protagonizada por Benjamin McKenzie como James Gordon y Donald Lowe como Harvey Bullock. Gotan es la historia de los orígenes de los grandes villanos y vigilantes de DC Comics, revelando un nuevo episodio completo que nunca ha sido contado. Gotan sigue el ascenso de un policía en una ciudad peligrosamente corrupta que se tambalea al borde de la maldad y narra el nacimiento de uno de los superheros más famosos de nuestros tiempos.